Seguimos en Fútbol de Primera, hora de hablar del partido que estamos anticipando todos. El partido más emocionante para mucha gente en esta fase de grupos, por quien se están midiendo, Argentina y México. Tantas gambetas que hizo Maradona, quizás desde el cielo, una gambeta más tendrá que hacer para quizás ayudar, empujar a la selección argentina contra México, porque sí camina al borde de algo muy fino. Esta selección que estuvo tan cerca, tantas veces, y hoy cuando la gente más ilusionada estaba, ahora puede quizás palpar que las cosas pueden ir mal. Argentina, con un empate, no está todo afuera, pero parás de depender de vos mismo. Argentina tiene que ganar, para ellos me parece que les gustaría solamente un resultado, obviamente, y creo competitivamente la victoria es lo único que vale. Ante México, un rival difícil, ya lo vimos en Fútbol de Primera, no será un partido para nada fácil. México contra Argentina en Fútbol de Primera, relata Mariano Kloss. Ahí los esperamos, para uno de los partidos más anticipados de la fase de grupos.